La beluga o Delfináptelus leucas es una especie de cetáceo donto ceto que habita en la región ártica y subártica. Está adaptada para la vida en el ártico y para ello tiene una serie de características anatómicas y fisiológicas que la diferencian de los otros cetáceos. Se caracteriza por el color, totalmente blanco, de los adultos y por la carencia de una leta dorsal. Posee una prominencia frontal distintiva que alberga al órgano llamado melón, en esta especie es muy voluminoso y deformable. Su tamaño es intermedio entre las ballenas y los delfines, con una longitud y peso máximos para los machos de 5,5 metros y 1.600 kilogramos y un cuerpo robusto con el porcentaje más alto de grasa entre los cetáceos. Su sentido del oído está muy desarrollado y posee ecolocalización que le permite movilizarse y encontrar respiraderos bajo las placas de hielo. Son animales gregarios que conforman grupos de unos 10 individuos en promedio. Son nadadores lentos, pero adaptados para el buceo, pueden realizar inmersiones a más de 700 metros bajo la superficie. Su dieta es oportunista y varía según la ubicación y estación del año. Se alimentan sobre todo de peces, crustáceos y otros invertebrados del fondo marino. La mayor parte de las belugas habitan el Ártico y los mares y costas adyacentes de Alaska, Canadá, Rusia y Heronlandia. La población mundial se estima en 150.000 individuos. Tienen comportamiento migratorio, pues la mayoría de los grupos pasan en invierno en los márgenes de las capas de hielo. Pero llegado el verano, en el momento de deshielo, se desplazan a la desembocadura de los ríos y a zonas costeras más cálidas. Algunas poblaciones son sedentarias y no migran a grandes distancias en el transcurso del año. Durante siglos, este cetáceo ha sido una de las fuentes de subsistencia para los nativos de América del Norte y Rusia. Fue objeto de caza comercial. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, desde 1973 se encuentra bajo protección internacional, juntos con los demás odontocetos. Es uno de los cetáceos que se mantiene en cautiverio en acuarios y parques de vida silvestre en América del Norte, Europa y Asia. Y es popular por el público por su color blanco y expresividad. Las belugas son nadadores lentos, comparados con otros odontocetos como la orca y el delfín mular. El pobre desempeño como nadador, con respecto a sus parientes, se debe a su complexión poco hidrodinámica y la baja amplitud de movimiento de su aleta caudal que le proporciona un menor empuje. Con mayor frecuencia, nadan una velocidad entre los 3 y 9 km por hora. Sin embargo, son capaces de mantener un ritmo de 22 km por hora por un tiempo de 15 minutos. Y a diferencia de otros cetáceos, estos animales pueden nadar hacia atrás. Estas fueron algunas características de la beluga. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete.